Música Especial de las noches de Ana hoy para acabar la temporada 2013 y empezamos hablando de esa noche mágica de fin de año recordando las propuestas de moda que nos trajo el Corte Inglés Música 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 Veíamos las propuestas de moda de fiesta, esas propuestas fantásticas que nos trajo el Corte Inglés y que aprovechamos para recordar aquí y para hablar de todo el cabello y todos esos maquillajes, esos peinados fantásticos que vamos a lucir en esta noche vieja está con nosotros Rosa María Saborido de los Salones, Roy Jongueras. Buenas noches Rosa. Hola, buenas noches. A punto de acabar el año, en nuestro último programa de esta temporada 2013, vamos a hablar de esa noche mágica. La gente se prepara mucho, pese a la ciclogénesis, pues sí, 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 se prepara igualmente, o sea, la gente sale de fiesta y yo creo que este es un año que la gente, porque el año pasado fue como más tranquilo, la gente no se movió tanto, pero este año yo creo que tiene toda la pinta de que sí, de hecho nos piden cita ya y se ve que hay movida, ¿eh? ¿Y cómo van a ser las cabezas que salen de los Salones Roy Jongueras para esa noche? Bueno, nosotros estamos proponiendo muchísimo los rizos, rizos mezclados con trenzas, con recogidos para ese día, con colores también especiales, puede ser un color diferente para esa noche, a juego con el vestido, bueno, con el traje que se lleve, ¿no? Con el color que lleves o en la blusa o en los zapatos incluso, entonces le ponemos un toque de color. ¿Cómo se hacen esos toques de color? ¿Color solo para esa noche? Sí, en días minutos. Que no tienes que pasar por el tinte. No, no, para nada y que luego te lo lavas y se va. A ver, puede ser una mecha, puede ser un toque a lo mejor en un recogido, en un flequillo, en unas puntas, dándole un toque así de color, pero de fantasía solo para un día. Y luego están los colores degradados, la mezcla de colores que ya son colores más trabajados, que te duran pues dos meses y que, bueno, que se están haciendo mucho. Y pensamos que los rizos, bueno, Jongera está apostando muchísimo por los rizos y de verdad que son preciosos, porque no es la clásica permanente. Yo estoy cansada de repetirlo, pero sigo insistiendo porque es que están saliendo unas cabezas tan bonitas que yo es que he terminado de hacer a veces una melena rizo o un pelo corto con diseño y rizo y es que quedas que dices ¡qué bonito! Y además ¡qué glamour! Y nos estamos animando en general a hacerlo porque a veces con los cortes, bueno, siempre tenemos esa idea como de, bueno, el pelo crece, malo será y nos cuesta menos cambiar. Pero los rizos que, bueno, te duran un poco más, sobre todo esos rizos que planteáis vosotros para esta temporada. No, pero es un marcado. En realidad es como un marcado, ¿no? Son las clásicas permanentes, ¿no? Llevan calores, se hacen en nueve minutos, o sea, es un marcado permanente, le llamamos así porque en realidad es eso. Puede ser más rizo o menos rizo, pero, bueno, que duran y luego, bueno, pues ese día con un toque de recogido, una trenza mezclada con esos rizos, como te digo, no sé, te aporta algo diferente también, ¿no? No los recogidos de siempre, no sé, ya están muy vistos. Las trenzas con recogidos también ya están, no sé, últimamente se ha usado un poquito de, ¿no?, de esto. Trenzas, pues una trencita en el recogido y tal. Entonces, bueno, pues ahora no dejamos las trenzas porque seguimos haciendo muchísima trenza mezclada, pero con rizos. Creo que es así como un toque más nuevo. Rosa, ¿somos de las que vamos ese día a la peluquería ya con la idea fija o llegamos y hazme algo especial para hoy? Bueno, hay de todo, hay de todo. Hay las personas que ya tienen, porque yo digo siempre que la imagen la tienes que estudiar antes, tienes que saber cómo te vas a vestir para ver el peinado, el maquillaje, o sea, no puedes llegar. Y claro que aconsejamos, pero aconsejamos dependiendo también con la imagen que quiera dar ese día, cómo vaya vestida, ¿no? Y entonces es un conjunto. Pero bueno, para eso somos asesores de imagen, aparte de peluqueros, ¿no? En yongueras, por lo menos en yongueras somos. Claro. ¿Y los chicos? Ay, los chicos, ya te hablé yo de los flequillos un día y sigo insistiendo. Esos flequillos así hacia arriba, como aquel que te había dicho, ¿sabes? Esos flequillos es que les encanta a todos los chicos. El pelo muy cortito y unos flequillos así disparados. Genial. Vamos, que se están atreviendo. Muchísimo. Nos visiste a principios de temporada ya a decirnos cómo iba a ser la cosa, pero al final sí se atreven. Sí, de hecho se están viendo ya mucho por la calle y te los piden ellos mismos, porque claro, unos ven a los otros y ya sabes que esto es así. Rosa, maquillaje, ¿cómo van a ser los maquillajes de fiesta? A ver, los maquillajes estamos trabajando, o bueno, intentamos que la gente aposte más por los dorados en ojos, en sombras de ojos. Pues los dorados nos encantan, aparte de que puedas enmarcar el ojo con, bueno, con marrón, con negro, con grises, con tonos oscuros, pero luego un toque de dorado. Y los labios, por supuesto, muy rojos, o sea, muy fuertes. Dependiendo de cada piel, tenemos que usar o tonos rojos que lleven más azul o más naranja. Eso ya depende mucho de la piel de cada persona, claro. Y ya para acabar, aprovechamos eso de que año nuevo, vida nueva, imagen nueva, hay muchos técnicos en el final y el principio de año en la peluquería. Sí, 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 por supuesto, el mes de diciembre, a primeros de diciembre, se hacen muchísimos trabajos técnicos y muchísimos cambios. Se está volviendo a hacer muchos cambios de imagen esta temporada, cosa que estaba, ya te digo, mucho como más tranquila y tal. Y la gente es que, yo pensaba, el mes de noviembre, que es un mes así más tranquilo, más tal, pues no, la gente se está animando, hacen muchos cambios de imagen, se hacen muchos colores trabajados, porque, a ver, hay una cosa que está clara, se pueden hacer un color, se pueden hacer un color en casa, pero lo que nunca se pueden hacer es trabajar esos colores, esos brillos mezclados, que eso es lo que también vas por la calle, estás en una fiesta y eso se nota, un color bien trabajado se nota, unos degradados de color, eso se nota muchísimo y entonces estamos haciendo mucho, mucho degradado de color. Y no las clásicas mechas estas, porque para mí ya son clásicas, lo que estaban haciendo puntas claras, ¿sabes? y raíces oscuras. No, 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 esto ya va por zonas y dependiendo de cada estilo, de cada corte de cabello, de cada peinado, pues ya se hacen los colores. Sí, estamos trabajando así en esa línea, John Grass lo ha propuesto ya en septiembre y ahí vamos. Y está funcionando. Está funcionando, sí, sí, es que tiene una visión, bueno, importantísima de futuro, porque este hombre es algo, es un genio, claro. Bueno, pues a punto de celebrar el fin de año, todas aquellas personas que quieran ir a la peluquería, ¿pueden pedir citas, hacer algo especial? ¿Hay algún pack especial para fin de año en John Geras? Pues sí, este año hemos decidido hacer un pack especial de maquillaje y peinado, entonces bueno, para esto ya damos cita, o sea, la gente ya está reservando y sí, porque nos parece interesante que no solamente se peinen, entonces hay un pack que contiene, o sea, es maquillaje y peinado, ¿sabes? Y que ya reservamos cita, o sea, que nada, ya puedes reservar, ¿eh? Ya puedo reservar, ya voy a tomar nota. Ya puedes tomar nota. Vemos que seguro que John Geras, pasará lo de todos los años, Rosa Longueras, desde que abre hasta que cierra, va a estar ahí haciendo peinados y maquillajes para despedir el año de la forma más lamurosa posible y también para empezarlo, seguro, como decía Rosa, con todos esos estilos nuevos, año nuevo, estilo nuevo, está claro. Por supuesto. Rosa, pues encantada de que hayas estado con nosotros en nuestro último programa del 2003. Caramba, pues nada, a ver si terminamos bien el año y lo empezamos mejor. Y lo empezamos mejor, efectivamente. Pues nada, gracias a ti también. Pues nosotros nos vamos ya con nuestra sección de Carmen Pichel, ese reciclaje de moda que nos trae ella cada semana en Preta Costura. Pues tiempo ya para una de nuestras secciones estrella es Preta Costura con Carmen Pichel, que no ha querido despedir el año sin darse un gran cambio de look. Esta es la nueva Carmen Pichel. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que es que hay que despedir el año con alegría, con, no sé, ya bastante hay por ahí por el mundo, como dicen algunos, los informativos ya hay bastante. Entonces vamos a darnos un toque de alegría y un cambio de look es una buena manera de hacerlo. Bueno, pues Carmen Pichel con un cambio de look y más brillante que nunca te veo. Claro, el fin de año yo creo que, sobre todo este año, este año hay que utilizar muchísimo los brillos porque están ahí, porque están de moda, porque nos iluminan, porque, no sé, nos dan ese punto justo de fiesta, 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 que, yo qué sé, y además los 70 tan divertidos, ¿no? Vamos a usarlos. Bueno, pues Carmen nos va a enseñar en su sección a hacer un reciclaje como Dios manda, pero muy adaptado a esa gran noche de fin de año. ¿Qué vamos a tener para esta sección hoy, Carmen? A ver, hoy preta costura, lo que, o sea, poquito trabajo, porque estamos en fiestas entonces hay que trabajar poquito, entonces poquito trabajo. He decidido que un top, un top de terciopelo, un terciopelo técnico, de los que son elásticos, confortables, que digamos, se adaptan muy bien al cuerpo, pues ese, que inicialmente lo que vamos a hacer, como siempre, es estructurarlo y que nos guste, pues lo vamos a convertir en un vestido. Es probable que tengamos, pues, a lo mejor el top con una falda de hace mucho tiempo, en este caso si era, si es la base sobre la que he trabajado, es top con falda, entonces lo que he hecho es convertirlo en vestido. La primera idea de este vestido, facilito, facilito, pues nada, es escoger un rectángulo de un encaje, un chantilly, mono, el tono que nos guste, en este caso es azul, pero puede ser beige, puede ser lo que prefiramos. Y entonces un rectángulo con más o menos 20 centímetros más que el contorno de cadera es suficiente para coger cuatro tablitas y dejar un charleston magnífico, ya estamos arregladísimas, bueno, y si nos ponemos peluca, ya está, ya lo hemos cambiado todo y nuestra imagen será sorprendente. Pero bueno, para las más románticas, para las más que quieren añadir algo más, bueno, pues he pensado en un toque así con un entre dos, con un paillete, pero ya sobre el mismo tono, aquí sin arriesgar, pero sí darle ese toque más dulce. Que incluso aquí había pensado que en alguno de los looks de Bea Hervella, que apareció en algún programa de los Cuatro Gotas, con un cuello bebé precioso, una camisa, pues incluso aquí podríamos elegir un cuello bebé precioso y también añadirlo. Yo no lo he incorporado, lo he dejado escotado y me parece que ahí que ganamos bastante ya en el vestido y no es mucho más trabajo lo que hemos puesto. Pero si queremos continuar, podemos continuar, estamos trabajadoras y además queremos el más menos. Es decir, a veces cuanto más ponemos en una cosa se hace menos, porque unas cosas diluyen a las otras. Entonces, ¿qué he pensado para continuar? Bueno, pues he pensado que podríamos poner unas mangas con un paillete muy ya muy nutrido en dorado. ¿Y esto qué haría? Bueno, pues que haría una focalización sobre la parte de arriba, nos iluminaría todo lo que es la cara y el escote y todo esto. Y quedaría realmente delicioso. Y lo que haría es que todo ese fleco que hemos utilizado para esa última vuelta de vestido, que ya no es tan charleston, que ya lo hemos subido, ya hemos puesto una imagen que es de cinturita un poquitín más larga, que nos hace más delgados, incluso dejándolo un poquitín flojo, porque eso nos hace que aparentemos una tallita menos, pues todo eso quede auténticamente genial. Y no es mucho trabajo, una tarde de salón. Bueno, pues ya lo veis. Un reciclaje perfecto para la última noche del año, ese top que Carmen Pichel nos ha reconstruido, convirtiéndolo en un modelazo con un vestido. Bueno, Carmen, pues nada más. Última noche del año y la cámara es tuya para que te despidas de todos tus fans hasta la próxima semana. Bueno, sí, que además tendremos novedades porque hablaremos de deconstrucción desde el reciclaje, pero bueno, estos días era cosa de no trabajar mucho, lo mínimo. Entonces, nada, chicos, chicas, disfrutad muchísimo. Por cierto, chicos, me acordaré de vosotros, voy a hacer alguna deconstrucción, algún reciclaje con vosotros. Y nada, feliz año nuevo, que el próximo año sea magnífico, que nos veamos muchísimo disfrutando de todo lo que es la moda, que además nos ayuda a ser más felices. Pues que seas mucho más feliz tú también, Carmen, en este nuevo año que está a punto de empezar. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a publicidad, pero antes, como siempre, tiempo para hablar con Bea Arbella y para ver todas esas propuestas maravillosas que nos trae con las predicciones meteorológicas. Es el armario de CuatroGotas.com Hola, ¿qué tal? Qué alegría que estéis del otro lado. Quedan escasos días para que despidamos el año y ya os advierto que la metrología no nos lo va a poner nada fácil. Ya os adelanto que va a llover. También va a llover a lo largo de este fin de semana. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en principio tenemos una ciclogénesis explosiva situada en las proximidades de las Islas Británicas. La de hoy se llama Erick y un frente asociado a ella fue el que barrió este viernes Galicia dejando, pues primero, vientos intensos y después lluvias significativas. Mañana la cosa va a estar más tranquila detrás de esa ciclogénesis y detrás, sobre todo, de ese frente lo que toca es una masa de aire frío polar. Así que mañana notaremos una caída de los termómetros destacada en máximas y mínimas y tendremos chubascos, precipitaciones intermitentes, así que os va a hacer falta el paraguas si salís a la calle. El domingo va a ser todavía más tranquilo, nubes y claros en el cielo, baja probabilidad de lluvia y quizás las máximas podrían subir un poquito después del descenso del sábado. Un sábado en el que no pasaremos de los 9-10 grados de máxima y nos quedaremos en torno a los 3 grados de mínima. En fin de año la situación se va a repetir el lunes, un frente muy activo dejará lluvias y vientos intensos y el martes toca otra de chubascos. Así que os voy a proponer un look adaptado para el sábado y con unos pequeños cambios y modificaciones, si queréis también lo podéis reciclar y utilizar para la noche de fin de año. Aprovechando que estamos en fiestas y que probablemente el sábado tengáis compromisos tipo cenas con amigos, cenas con antiguos compañeros, etc. Vamos a buscar un look que sea adaptado a la lluvia, también un poco para el frío, pero que sea un poquito más mono, un poquito más arreglado de lo normal. Así que vamos a empezar con la propuesta con un vestido. Ya sabéis que yo cuando llueve siempre prefiero ponerme faldas o vestidos relativamente cortos porque si nos mojamos las medias es muy fácil que se sequen rápidamente. La propuesta que os traigo es lo típico de esta temporada que ya está empezando a hartarme un poco incluso, pero bueno este vestido me gustaba mucho, que son el tartán o los cuadros. Por encima del vestido vamos a ponernos un poco más arregladas y en este caso optamos por una chaqueta entallada tipo sastre, incluso parte de arriba tipo smoky, muy entalladita porque necesitamos ponerle luego ya veréis un abrigo, una bardina encima. Hasta ahora el look si lo pensáis con ese vestido, esa americana, ese sastre así cortito entallado nos queda muy colocado, quizás excesivamente sofisticado. Así que le vamos a romper, le vamos a cambiar un poco el punto, le vamos a dar ese aire más divertido con los zapatos. Y optamos, o mi propuesta es, unas botas biker, unas botas moteras que pueden tener algún detalle dorado con el que jugaremos después con los complementos de fuera. Así el look va a ser mucho más informal, va a ser más divertido y con ese punto rompedor. Para cerrar el look lo que vamos a utilizar es una gabardina amplia para poder meter por dentro la chaqueta y el abrigo. Necesitamos la gabardina porque el sábado por la noche y sábado a lo largo del día va a llover y también ya veremos luego como el propio martes, la noche de fin de año también va a llover un poquito. Como decíamos, necesitamos paraguas y terminamos el look con un bolso un poco más bonito de lo normal, un poco más de fiesta. Yo opto por el color blanco que está funcionando muy muy bien este invierno y con esos colores dorados que hacen un poquito de juego con los detalles de las botas, aunque las botas siempre van a romper un poco ese punto lady, ese punto señorita que le quisimos dar un poco al look. Bueno, pues esta propuesta es para el fin de semana, pero con un pequeño cambio la podemos adaptar para fin de año. Lo único que tendréis que hacer es sustituir si queréis ese vestido y colocarle uno un poquito pues ya más vistoso, más de fiesta. Mi propuesta, la que os traigo, es un vestido blanco. El corte es años 50 porque a mí me favorece, pero el corte es lo de menos. Luego lo adaptáis a vuestro cuerpo. Algunos preferirán el corte tipo A o incluso un poquito más abuñonado, pero yo lo que quiero que cojáis es sobre todo vestido corto y blanco. Casi todo el mundo va a optar por el negro, incluso algunas por el rojo. Así que vais a romper, vais a ser el centro de atención y el blanco va a funcionar súper bien este invierno y sobre todo en estas fiestas de fin de año. No hace falta que os pongáis bufanda, que os pongáis guantes, porque en principio no debería ser excesivo frío, pero también en fin de año acompañadlo de un paraguas. Bueno, pues hasta aquí la propuesta de esta semana. Solo me queda desearos que tengáis una muy buena, feliz entrada de 2014 y que tengáis, por supuesto, un año espectacular, mucho mejor que el 2013 y por favor enviadme vuestros looks de noche vieja. Me encantaría poder verlos, incluso también los de noche buena. Ya sabéis que solo tenéis que enviármelos a mi correo electrónico, vea.orbella.cuatrogotas.com o si no me enviáis un Twitter con el hashtag almohadilla el armario de 4 gotas. Estoy deseando verlos. Nos vemos en 7 días aquí o si no a lo largo de la semana en mi web de 4gotas.com. Chao.